Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por estar hoy acá. La verdad que para nosotros es una satisfacción enorme ver la convocatoria como ha calado en los distintos medios sociales, como ver el programa, la cantidad de expositores, de panelistas, de coordinadores. En este sentido creo que el programa de alguna manera expresa el objetivo que nos llevó a nosotros a organizar estas jornadas. Pensar la obra de Carl Schmitt, pensar Carl Schmitt desde una perspectiva plural, escuchando distintas voces, distintos enfoques. Creo que los registros distintos de las ponencias, del perfil de los panelistas, creo que el objetivo se cumple ampliamente. Estas jornadas nacen producto de un esfuerzo que ya se viene prolongando hace tiempo entre investigadores, docentes y estudiantes de ciencia política, sobre todo. En el marco de distintos proyectos de investigación, en el marco de las facultades sociales. También un trabajo coordinado entre las cátedras de teoría política de la carrera. Así que, bueno, de vuelta, muchísimas gracias. Quiero agradecer, en nombre de todos los organizadores, a la Facultad de Ciencias Sociales, al Instituto Gino Germán y en especial a Carolina Mera, que la tengo aquí a mi izquierda, a la maestría de teoría política, más a mi izquierda está Ceci Audoferes, que es también la directora, al Seminario Permanente de Pensamiento Político, a la revista Anacronismo y Corrupción. Bueno, creo que de los agradecimientos ya estamos bien. A un convicción académico verdaderamente de lujo, con una sabiduría notoria para organizar estos eventos, con los nombres de Miguel Ángel Rossi, Julio Pinto, Cecilia Audoferes, Luciano Roseto, que ha sido la cabeza de proa de estas jornadas, y Gabriela Rodríguez. La verdad que todos ellos han sido fundamentales. También al comité organizador, que son varios, así que no voy a mencionar a todos. Y finalmente, un aviso más parroquial, ustedes saben que estas jornadas se extienden desde este momento, hasta el viernes inclusive. El programa en versión física se puede obtener gratuitamente en el pasillo, también lo pueden observar en la página de las jornadas en Facebook, en el sitio web. Así que ahí van a contar con toda la información para conocer cómo viene la cosa. Bien, voy a dar lugar a los tres expositores. Los tres son docentes de la carrera, los tres son investigadores del CONICET. En primer lugar tenemos a Carolina Mera, directora del Instituto, a Luciano Noceto, coordinador del Seminario Permanente de Pensamiento Político, y a Cecilia Audoferes, como ya lo dije, la directora de la maestría de Teoría Política. Así que vamos a pasar a ellos. Gracias, Ricardo. Buenos días a todos y todas. Para mí es un gusto estar hoy participando en la apertura de las jornadas actualidad de Carl Schmitt. Para el Instituto de Investigaciones Gino Germani siempre es una apuesta a apoyar, acompañar y promover debates, rever, revisitar autores, como en este caso, por ejemplo. Y en este caso, además, desde un área como el área de teoría política y el Seminario Permanente de Pensamiento Político del Instituto, que lo integran muchos de los investigadores que ya fueron nombrados, Gabriela, Miguel Rossi, Cecilia Luciano, Ricardo, bueno, no los voy a seguir nombrando a todos porque no termino, pero bueno, es un área que ha crecido mucho en los últimos tiempos en el Instituto, tenemos muchos investigadores jóvenes, como los que nos acompañan en la mesa hoy, muchos becarios, proyectos de investigación, quiere decir que es un área que viene con potencia y creo que tiene que ver justamente con esto, que le da vida a la teoría política, y que plantea diálogos que tal vez venían como un poquito apagados en nuestra facultad. En ese sentido, también aplaudo y les agradezco el esfuerzo de organizarlo acá en la facultad. Como saben, el Instituto Gino Germani tiene su sede en la calle Uniburu 950, en el sexto piso, y entonces es un esfuerzo para nosotros organizarlo en la facultad acá en Constitución y me parece que ese esfuerzo hay que aplaudirlo y reconocerlo porque no nos cansamos de decir que la mayoría de los profesores de la facultad son investigadores del Instituto y todos los investigadores del Instituto son profesores de la facultad y muchos de la carrera de Ciencia Política. Entonces está bueno también que estas jornadas abiertas, que se han difundido y de alguna manera marcan un poco la territorialidad de este espacio nuestro que es la facultad, muestre entonces eso, ese diálogo entre docencia e investigación, que me parece que también es un hecho pero que no siempre está tan explícito. Finalmente creo que es un área, como dije recién, potente y con mucha capacidad creativa que Cecilia hoy esté dirigiendo la maestría. Me parece que no es una casualidad, me parece que hay mucho por hacer todavía y que es un área, como esta jornada, recién fomentada con los colegas cuando vi la cantidad de mesas y la cantidad de dimensiones que puede despertar la obra de Carlos Smith. Me pareció la verdad que es de una actualidad importante y que está muy bueno que surja en esta facultad la carrera de Ciencia Política y en diálogo, por supuesto, con la investigación que se hace en el Instituto de Gino Germán. Y finalmente también me gustaría resaltar a lo que hablábamos la semana pasada en las otras actividades, que es importante tener claro que el área de teoría política desde la investigación tiene mucho que aportar a las ciencias sociales. ¿Qué aporta? No es que tiene mucho que aportar, sino que aporta. Esa reflexión, es la capacidad de crítica y de creación de conceptos y de promoción de debates. Entonces, y esto lo digo porque está muy en boga este discurso de para qué sirven las ciencias, si las ciencias tienen que transferir, solucionar problemas, etc. Entonces los que hacen teoría se quedan medio como desubicados y bueno, me parece que este tipo de jornadas muestra eso, que uno no produce conocimiento, no transfiere solo desde el diseño de políticas públicas o desde la creación de objetos o de programas para solucionar, sino que también el hecho de participar en el debate público, de plantear posiciones, revisitar autores que nos dan elementos para, es muy importante. Así que, nada, yo como directora del instituto, les tengo que agradecer siempre, además que me inviten, porque es un gusto acompañar lo que hacen los jóvenes investigadores. Y bueno, agradecerles a todos ustedes que están hoy acá presentes, a los que han mandado ponencias, a los colegas de otras universidades, algunos que fueron nuestros y que nos visitan, como el profesor Gerardo Aboy, siempre bienvenido a la casa. Bueno, y a todos los colegas del instituto, a don Pablo, que están acá, también con idea de intercambiar y seguir fortaleciendo un poco esta comunidad que hacemos todos los días. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a Cecilia Aldo Férez. Bueno, feliz cumpleaños Gisela. Bueno, una tremenda alegría la apertura de estas jornadas, que se hagan estas jornadas. Muchas felicitaciones a Luciano, a Ricardo, a todos los organizadores y organizadoras. Voy a leer un pequeño textito, solo para medir el tiempo. Kachmit muere en 1985 en Plettenberg, su ciudad natal, a los 97 años. Se había retirado a esa ciudad después de la caída del nazismo para ser un jurista en la seguridad del silencio, originando una suerte de peregrinaje de intelectuales cercanos a su casa. 1985 no es cualquier año, es la fecha de la llegada de Gorbachev al poder, cuatro años después de la fundación del Sindicato Solidaridad en Polonia, tres años después del decreto de la ley marcial allí mismo. Gorbachev sería quien, dos años más tarde, en 1987, en un acto público, diría «Necesitamos la democracia como el aire para respirar». Y sellaría el fin de la bipolaridad del mundo y de la particular experiencia alemana en ese contexto. El siglo alemán, el de las guerras mundiales, el de los campos de exterminio. De reino prusiano a república frágil. De riesgo de guerra civil entre nazis y comunistas a nazismo. De derrota a biestatalidad. Y a dos estrategias frente a la experiencia del nazismo. Antifascismo del lado de la República Democrática, DDR. Antitotalitarismo del lado de la República Federal. Este siglo, toda su locura, su radicalidad y su crisis, toda su muerte y modernidad, todo su salto fuera de la historia, como se llamó el nazismo, es el siglo de Schmitt y su nicho para pensar. En ese nicho, Schmitt obliga a enfrentarse con él, con sus compromisos y con su obra, desde el doblez, que parece ser la estrategia general de los comentadores. Se le llama la esfinge de los juristas alemanes, Erich Schwinge, el cabaleón, Schultes, el que tiene la mirada de Jano, Karlo Gagli, el de la hermenéutica de la reticencia, Gadamer-Koyev. Los que no pueden tolerar esta doble cara, directamente lo unilateralizan. El jurista real de los nazis, como lo nombra Ernst Bloch. Y efectivamente, fue ambas cosas. El jurista y el pensador extrajurídico. El de la constitución y el de la decisión sin atadura normativa. El de la legalidad y la legitimidad, y también el de la pregunta por la lealtad de las masas como fuente de dominación. El que advierte sobre la fragilidad del derecho y el de su uso para la justificación. El de la teoría de la constitución y el del pensamiento al borde sobre el presupuesto de la guerra civil para lo político. El del caso serio y el que afirma la necesidad de limitar el conflicto o tornar lo político. El de la forma y el de la crisis. El de la política como destino, como conflicto existencial y a muerte, no como campo objetivo de conocimiento. Dice, en teoría del Partisano, el teórico no puede ser más que percibir conceptos y llamar a las cosas por su nombre. Pero él lo nombró todo de nuevo. La furia que despertó Schmitt, la polémica de su pensar, se refleja en los obituarios de 1985. Al escueta raconto de su currículum, que aparece en Die Welt, que cito, esto me divirtió ayer, buscar habituarios de yo. Schmitt, dice, Schmitt, furista del Estado. Nació el 11 de julio de 1888 como hijo de un comerciante en Plettenberg, estudios de ciencia jurídica en Berlín, Múnich, Strasbourg. Fue voluntario de guerra, ya con su habilitación, el valor del Estado y el significado del individuo y romanticismo político de 1919, se estableció como uno de los más importantes juristas del Estado. Profesorado en Greifswald, en Bonn, Berlín y Colonia. Después de la caída del golpe al régimen cruciano, a través de von Papen, en 1932, él representó al reino en la corte jurídica. Se volvió miembro del partido nazi desde el 1 de mayo de 1933. Formó parte del Consejo del Estado. Participó en el hacer de las leyes nazis. Defendió el asesinato de los líderes de la SA y después de la caída de las SS, dejó todos los cargos en la universidad. De 1945 al 47, tiene internación por desnazificación, murió en Plettenberg el 7 de abril de 1985. Ese es el obituario del Divellut. A eso se le contrapone la denuncia en Der Spiegel. Dice, después de la guerra, se estilizó en un defensor, como si hubiese sido toda la vida defensor, de la guerra sujeta a derecho. Se olvidó Schmitt que él, en 1940, había visto en la guerra de Hitler una señal de la nueva revolución espacial cuyo objetivo era la guerra total y lo había justificado. Y Andy Zeit, el que hace el obituario, que se llama Kurt Sondheimer, es profesor ordinario de ciencia política en Múnich, lo condena al pasado olvidable. Dice, quien es liberal, quien tiene en el corazón la democracia liberal, ese no necesita a Kurt Schmidt. A contrapelo de esa sentencia, o del pedido de Diceit, el pensamiento de Schmidt no hizo más que expandirse, por la misma Alemania, pero también por Italia, Estados Unidos y la Argentina, como lo ilustra el libro de Jorge Dotti. En 1984, un año antes de la muerte de Schmidt y también de la fundación de esta carrera de ciencia política, José Aricó prologó para la editorial Folios, la sucursal local de la GANMI mexicana, el concepto de lo político, recomendando su lectura para las izquierdas a contramano de los nuevos marcos de pensamiento de la transición democrática y de la empresa de poner cimientos fuertes a la reconstrucción del Estado de Derecho. Como sabe, pincho Cortés. Cita ahí amarramado. Del mismo modo que para Nietzsche está irremisiblemente muerto el dios que preside ociosamente el orden inmutable del mundo, para Schmidt el Estado de Derecho está muerto porque ha perdido el monopolio de lo político. Dijo, es en esta muerte y en esta pérdida donde se encuentra encerrada toda la peculiaridad que constituye también el drama entero de la época presente. Eso es la cita de Marra Mao en Schmidt y el secreto del poder. ¿Quién es Schmidt? ¿Cuántos Schmidt hay? ¿Qué tipo de jurista es alguien que dice, como dije antes, Alemania tan carente de normalidad y por eso tan llena de normas y normatividad? O que dice, me siento 100% jurista y nada más. Además, no quiero ser nada más. Seré un jurista hasta que me muera y soporto todos los infortunios de ser un jurista que participa. ¿Por qué se afirma su actualidad en estas jornadas, en esta circunstancia, afirmación que comparto y que no sé bien por qué? ¿Qué horizonte de problemas tendríamos en común con Schmidt hoy? ¿La erosión de la soberanía estatal? ¿La advertencia sobre el conflicto total? ¿Al que lleva una política de valores? ¿El diagnóstico sobre la hipocresía del liberalismo? ¿En su intervención en un orden global intrínsecamente economicista? ¿Qué son sus afirmaciones sobre la política? ¿Verdades, visiones, experiencias, postulados de fe, peticiones de creencia, tomas de partido, extracciones conceptuales desde aquí y ahora? ¿Cuán recuperable es Schmidt, aún sabiendo de la culpabilidad de todo pensar y muy particularmente de éste? ¿Sin poder contestar el por qué un pensar con este tono, así de filoso, tiene esta plasticidad y esta recuperabilidad por tradiciones tan diversas? ¿Es un pensamiento también de su plasticidad? ¿Sin poder contestar por qué un pensar que resultó sin dudas agresivo puede sonar hoy en las postrometrías del Estado Nacional, en la era de la neutralización acabada, del economicismo global, un pensar en alguno de sus matices defensivos? ¿Y sin querer ni salvarlo ni condenarlo? ¿Quisiera subrayar uno de sus presupuestos de creencia que marca el tono de la distancia imposible de saltar con el liberalismo, en mi opinión? ¿Sólo pienso en términos políticos, diría Schmidt, quien comparte la creencia antropológica, el postulado de fe, de que un hombre puede ser peligroso para otro? Si esto se comparte, con Schmidt habrá una interlocución posible. Muchas gracias. Hola, hola. Hola, hola. Ahí estamos. Bueno, gracias Cecilia. Bueno, ahora vamos a su alusión. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a hacer una pequeña presentación. La idea era entrar en calor, pero yo ya estoy en calor, digamos, con las presentaciones que se vienen de hacer. Los comentarios de Ricardo, de Carolina y de Cecilia, ya creo que estamos y media res. Entramos en un clima, en gran medida, un clima, digamos, como el que queríamos generar para pensar la actualidad de Carl Schmitt. De un poco. Carl Schmitt es un interlocutor permanente de la teoría y la filosofía política contemporáneas. Pero este diálogo o interlocución de la teoría política con la obra de Carl Schmitt está marcado por el patos de la distancia. No sólo por la distancia reverencial que por una personalidad evidente o un pensador superlativo, también hay algo en Schmitt que produce alejamiento o rechazo. Creo que el rechazo que produce Schmitt puede deberse a la combinación entre la sobriedad de su lógica implacable y el escándalo de su adhesión histórica al nazismo. La presencia del nazismo en la obra de Schmitt es un problema pero no es el único problema ni es el problema más difícil. Incluso antes del 33 el acceso a la obra de Schmitt estaba envuelto por ese patos de la distancia. Lancemos un rótulo el de vanguardista católico. Después lo borramos. Podemos decir que Schmitt fue católico y fue vanguardista pero fue demasiado católico para las vanguardias y demasiado vanguardista para los católicos. El diálogo con Schmitt es siempre tenso. Por un lado la atracción que produce una figura eminente de una inteligencia implacable. Por otro lado la distancia que impone un pensamiento siempre sospechoso siempre peligroso siempre demasiado y demasiado poco siempre en el umbral de lo admisible. En el umbral de lo admisible. Este diálogo a la distancia es una permanente de la presencia de Schmitt en la reflexión política contemporánea y de la presencia de Schmitt en la reflexión política argentina también. Precisamente que el nacionalismo católico denuncia el formalismo schmittiano pero recupera en masa sus críticas al individualismo liberal. El socialismo vitalista de Saúl Taborda rechaza la beligerancia schmittiana pero sus críticas al poder legislativo se enriquecen de los préstamos contraídos con Schmitt. Los juristas peronistas recuperan su teoría de la constitución en el debate sobre la convención constituyente del 49 pero denuncian la ausencia de una dimensión filosófica en su teoría jurídica. Con José Aricó la izquierda vuelve sobre la lógica amigo-enemigo para pensar la autonomía de lo político pero se desmarca de su vocacionalismo y su estado-centrismo. Con la transición a la democracia la ciencia política recupera a Schmitt para advertir sobre los desafíos del liderazgo y la representación pero se vuelve contra el propio Schmitt acusándolo de promover los mismos peligros que el propio Schmitt nos advertía. Y en el siglo XXI se recibe un Schmitt canonizado como referente ineludible para pensar la crisis de la soberanía estatal para pensar la planetarización del liberalismo financiero para pensar el juego entre la hegemonía humanitarista y el pluriverso de los grandes estados de los grandes espacios perdón pero al mismo tiempo que se lo canoniza se reniega de su jovesianismo y de su expulsión estatalista digamos esto de otro modo digamos que la recepción de Schmitt en Argentina puede caracterizarse por el juego en apariencia paradójico de la reducción y la amplificación siempre objeto de la reducción yo diría de la reductio ad polemarcum de la reducción a polemarco siempre tomado como proponente del antagonismo del belicismo de la dictadura movimiento de reducción de confinamiento odres viejos para vinos viejos pero al mismo tiempo cada vez más referido cada vez más recuperado su recepción cada vez más amplificada calculo que con esa amplificación de la recepción de Schmitt tendrá que ver el hecho de que hay un sonido en el aire bueno y con esa recepción amplificada yo creo que la UBA y la Facultad de Ciencias Sociales han tenido mucho que ver ustedes tal vez sepan en el año 1994 Juan Carlos Portantiero organizó en esta facultad las jornadas de lo político-teológico aproximaciones al procesamiento de Carl Schmitt y la teología de la liberación años después en el 2001 Julio Pinto y Jorge Dotti organizaron las jornadas nacionales de Ciencia Política la obra y la época de Carl Schmitt un par de años después en el 2008 el Goethe Institute organizó con el auspicio de la UBA el coloquio Carl Schmitt y Leo Strauss Teología Filosofía y Política 1994 2001 2008 en el 2015 Ricardo Lalefilev acá a la derecha tuvo la idea de organizar unas jornadas Carl Schmitt en ocasión del 30 aniversario de su muerte y Tomás Viexorek nos hizo notar que entre cada evento había un lapso de 7 años y que correspondía de manera evidente para 2015 unas nuevas jornadas Carl Schmitt así que pensemos en voluntarios para las próximas jornadas Carl Schmitt en 2022 sería en 2022 decir nomás que estamos muy contentos de que estas jornadas finalmente dejen de ser un proyecto y un dolor de cabezas y empiecen a ser un trabajo que vamos a conducir en estos tres días y muy entusiasmados de escucharnos de generar redes formales informales de conocernos de intercambiar trabajos correos y de reforzar una comunidad de teoría y filosofía política que es muy vital en la Argentina así que bueno eso es orden bienvenido bueno muchísimas gracias a los tres por esta apertura tan linda muchísimas gracias a ustedes de vuelta por estar ahí y los invitamos a que conserven sus lugares para la próxima mesa que se va a desarrollar acá muchas gracias aplausos 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 aplausos